Chupo, man Leggo, leggo Esto no es casualidad Cuando vean los cállates Si cuando el día se motiva con el bajo Tú nunca hay que parar OLE Neggaeton pa' que baile Pa' que se suelte La música no me la cambie OLE Neggaeton pa' que baile Suelte Pa' que se suelte OLE 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 Pa' que baile Paile 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 Reggaeton pa' que baile Paile Paile Pa' que baile Pa' que baile Pa' que baile Ese sí se suelte 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 para que se suelte, la música no me la calme. Fule, reggaeton, para que baile, para que se suelte, la música no me la calme. ¡Suscríbete al canal! La música no me la cambié Me la cambié Me la cambié No te lo lees No te lo lees